Hay asesino internacional, van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todos los que amenacen el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado. De los muertos que ya está habiendo, Marcos, como era de esperar, como pasó con la Unión Patriótica, se está asesinando a militantes que quieren hacer política y que reclaman por sus derechos. De lo que tira abajo los discursos de estos presidentes supuestamente progresistas, ¿no? Democráticos. Democráticos, progresistas y en realidad están usando la misma maniobra que se usó hace años atrás cuando la gente en Colombia intentó organizarse y formar un bloque de resistencia, lo que fue la Unión Patriótica. Hoy parece que, bueno, con la marcha patriótica están tomando las mismas medidas. Ya hay desaparecidos, ya hay muertos, ya hay persecución. Y todo esto se da en el marco de la visita la semana que viene de Álvaro Uribe Vélez, un genocida, un asesino, cuando también en Colombia en estos momentos un líder paramilitar, Mancuso, reconoce haber tenido reuniones con él. Y bueno, de todo eso nos va a hablar Cristian, un compañero de la Marcha Patriótica. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos y ahí nos cuenta todo cómo está allá. Pongale ojo, tenga cuidado, 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 pongale ojo, tenga cuidado. Yo, para mí, trabajar en una cooperativa creo que es lo mejor que hay en mí porque ya sabemos lo que son los patrones. Mi nombre es Raúl. Mi nombre es Raúl. Yo hace ya 35 años que yo trabajo en INPA. Acá por lo menos se puede discutir en la asamblea, todos los problemas. En cambio, con el patrono no puede discutir nada. El patrono dice no va más y no va más. Esa es la diferencia. Bueno, yo trabajo acá en INPA de 1980. Pasé muchas cosas con INPA. ¿Qué siento? Una gran satisfacción porque… y una alegría tremenda, ¿no? Porque acá hemos… cuando yo entré éramos 586 personas y ahora somos 70, 80, no sé cuántos somos, pero estamos en base de sacrificio, estamos trabajando y luchando por sobre esa nueva, por llevar toda la situación. La vida es la lucha, la lucha fuerte de verdad, y aunque a veces no se escucha, nunca aparece. Un canal de televisión y bueno, que… que diga la verdad, que no desinforme, que informe. Porque a veces los canales desinforman en vez de informar. Eso es lo que yo veo. Es un canal de televisión y por la televisión. Pero no interno, porque a veces no se escucha, nunca aparece. Hasta la situación, no sé. Cuenta intensa. No te parece quelineros y suistería es la derecha. No te parece ni laera a los rizos. Y no te parece ni la verdad. Pero sí, vale. Van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todos los que amenacen el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado. 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 Bueno, estamos con Cristian. ¿Cómo va Cristian? ¿Todo bien? Bienvenido, muchas gracias por venir. Bien, gracias compañero por tenernos en cuenta para esta nueva visión de nuestra American Lucha. Cristian, ¿qué está pasando con las Águilas Negras? ¿Quién es Mancuso? ¿Qué declaró? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están matando gente como en los años 80? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la idea del programa de hoy es hacer un panorama de lo que es el paramilitarismo en Colombia. Básicamente lo que representó también para el paramilitarismo al Marugui de Vélez, que estará la próxima semana de visita acá en Argentina, hablando también un poquito de eso, de qué representa y por qué va a estar acá. Y bueno, también teniendo en cuenta el último comunicado que sacaron las Águilas Negras frente a lo que es la propuesta política y social de la marcha patriótica. Y bueno, es un comunicado que claramente está dejando de manifiesto su lucha y su continuidad contra los procesos de resistencia que estamos desarrollando en Colombia, justamente. Claramente dice que da un ultimátum para que se desmovilice el movimiento político marcha patriótica. De no hacerlo así, los van a asesinar a todos los compañeros. Más o menos ese es el panorama y que de eso vamos a tratar hoy aquí en el programa. Aclaremos un poco, el compañero Cristian es parte de la marcha patriótica. O sea que se cae un poco esto de que el paramilitarismo en Colombia es como que estaba desorganizado, desarmado. O sea que hoy es o el paramilitarismo o el gobierno el que plantea esto. A ver, la historia del paramilitarismo está siempre muy ligada, de cierta manera, al gobierno. En principio los paramilitares nacen en los años 80, como unas cooperativas de seguridad para los terratenientes de la región de Antioquia, puntualmente la región de Luraba. En esa región, los terratenientes conocidos históricamente fueron Salvatore Mancuso, la familia de los Uribe y demás. Por eso la gran relación que hay entre ellos con Uribe, hoy por hoy. Otro de los puntos cruciales que hay que analizar ahí es que estas organizaciones, estas cooperativas llamadas Convivir, se formalizan durante el tiempo de la gobernación de Álvaro Uribe Vélez en Antioquia. ¿Por qué él fue gobernador de Antioquia? Fue gobernador de Antioquia y como gobernador de Antioquia formalizó lo que fueron las cooperativas Convivir, que eran organizadas o dirigidas por los hermanos Castaño. Bueno, claramente presentaban una propuesta bastante ultraderechista, es decir, una propuesta contra insurgente. No se reconocían como parte del gobierno ni como parte del andamiaje militar que representaba el Estado, pero estaban completamente en contra de toda manifestación de lucha armada, de guerrillas, fundamentalmente lo que en la época representaban la FARC y el ELENA, el EPE y otras organizaciones. Hoy por hoy el gobierno está bastante, es decir, fue bastante permeado por el paramilitarismo, toda esta dinámica que llamamos hoy por hoy narco paramilitar, con toda una cantidad de operaciones que en resumen de cuentas eran masacres, asanguefuego, desapariciones, amenazas, que no se han hecho esperar justamente para este momento histórico que representa para la marcha patriótica como un nuevo auge del movimiento popular, una alternativa de organización a nivel nacional de cara a la construcción de un poder popular en el país y que, bueno, ellos pretenden como siempre desarticularse. Se supone que los paramilitares, hoy llamados águilas negras, se habían desmovilizado en el gobierno de Uribe. Sí, era una de sus grandes propuestas como presidente, pero sobre todo para el segundo gobierno, ya que el primero había sido todo un fiasco porque la política de seguridad no había respondido en nada a lo que él había prometido. Una pregunta, en el gobierno de Uribe se dio lo de la fosa común de la Macarena, fue la fosa más grande de América Latina donde se encontraron miles de muertos. Bueno, ahí lo que vemos es una complicidad del Estado, o del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre el ejército militar y los paramilitares. Eso fue una lógica que se implementó más que todo sobre el gobierno de Uribe. Los gobiernos anteriores no tuvieron tanta condescendencia con los paramilitares. Sin embargo, en este gobierno sí, porque en poder del Ejecutivo estaba un representante del paramilitarismo, tal cual. Eso es uno de los puntos que queremos denunciar, tanto en este programa como en el marco de la venida de Álvaro Uribe Vélez aquí en la Argentina. Viene la semana que viene, el miércoles 23, y va a estar en el Gran Rex, con un título muy particular, es Hombres que transformaron la historia. Es hasta gracioso, pero es trágico a la vez. Contanos un poco de eso, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se piensa hacer. A ver, el lenguaje de la burguesía, de los empresarios, yo creo que siempre trata de engañar al común de la gente. El hecho de que la política de Álvaro Uribe Vélez haya presentado, o la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez haya presentado como un éxito, estuvo una falacia. Estuvo una falacia y tiene que ver con el respaldo que los mismos empresarios le han dado al tema de la seguridad. Ya vemos que no es una cuestión que se inventó tampoco en Colombia, es una línea política casi quedada desde Washington. y estos tipos formados en Georgetown no vienen a improvisar al respecto. Obviamente, como decías, Hombres que cambiaron el mundo es el lema de ese evento, donde han invitado como un personaje particular y bastante especial en el marco de ese evento, Álvaro Uribe Vélez. Para nosotros representa un hombre que no cambió el mundo, o si lo cambiaron lo cambió para bien, todo lo contrario. Nosotros tenemos un montón de denuncias que hacer, tenemos una cifra de 6 millones de desplazados en Colombia, más de 7.500 presos políticos, y es una cifra que igual no podemos determinar fácilmente. Tenemos más de 250.000 asesinados y desaparecidos en los últimos 8 años, donde cabe el gobierno, los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, para nosotros no representa un hombre que cambió el mundo, ni que cambió la historia, todo lo contrario. Lo que queremos denunciar justamente es que la complicidad y el entreguismo que ha tenido este señor con los Estados Unidos es claro y es clave justamente para la intervención de los Estados Unidos en el continente. Bueno, vamos a un corte y volvemos. Ahora nos vas a contar un poco qué es lo del TLC, la continuidad de la política de Álvaro Uribe Vélez, representada por Juan Manuel Santos. Bueno, vamos a un corte y enseguida retornamos acá con Cristian y con Marcos para seguir charlando un poco lo que pasa en Colombia.